Transformame en bola de hielo, supongo. Instunto de transporte rápido. Ah, el de aquí al lado. El de aquí, ya, ya está. Momento. No puedo pasar por ahí si soy demasiado grande. Fantástico. A ver, bombardeo en profundidad. Necesito que acaben con un terrorista que está por aquí. Espérate, voy a darme un baño. Ahora, ya me van a empezar a bombardear. Suficiente, bien. Y ahora necesito hacer la bola lo más grande posible. E ir para arriba. ¿No puedo hacer bolos con estas paredes? ¿No puedo reventarlas así sin más? Sería demasiado fácil. Ahí está el tren. Aquí dentro está el tren. ¿Cómo voy al tren? Por ahí tengo que ir al tren. Tiene que haber alguna forma de entrar que todavía no he descubierto. Esto sigue siendo el otro más inútil del mundo. A ver. No parece funcionar, pero lo voy a seguir intentando. Lo he intentado demasiado. No, quería... La bola de nieve gira como el coche. Derrapa para hacia atrás. Intento tirarme directamente. Vale, la otra posibilidad es tirar huevos de hielo. Voy a probarlo. Y me transformo en Mumbo. De hecho, me voy a transformar en Mumbo primero. Tardo menos. Está aquí directamente. Ahora que sé que tiene un atajo aquí para escabullarse por las noches. Voy a ir con Mumbo directamente a hacer lo que tengo que hacer con Mumbo. Que es revivir al otro crío. Reutilizando la misma plataforma. Ayúdame y eso. Ah, pereza, venga. A volver a intentar mantenerme solo la plataforma que escurre con Mumbo. Otra vez más. Claro, pero es que no puedo... Tengo que hacer... De todas formas, tengo que cambiarme dos veces. Porque no puedo romper las plataformas antes de que Mumbo esté... Antes de haber hecho esto una vez con Mumbo. Vamos a ir jugando a ser dios un rato. Por eso no desapareció esto. Por eso no desapareció esto. Algún arma de destrucción masiva. Paso de Jiggis. Darme algo para matar gente. A ser posible a dos vuestra especie. Lo habéis hecho bien. Tiene un Jinjo de peluche. No era fija. Tiene un Jinjo de peluche. No era fija. Ah, bien. La plataforma ha desaparecido igual. A lo mejor hay que hacer algo aquí todavía. Bien. Solamente me queda volver a ser Banjo-Kazoo. Bueno, solamente me queda. Que sepa que tengo que hacer y por saber, quiero decir, deduzco, me imagino, probablemente me lo estoy inventando sobre la marcha, es intentar tirarle huevos de hielo a lo del principio. Y en esta... A ver, en esta zona he conseguido ya dos poderes. Suele haber dos o tres poderes por zona. Así que probablemente tenga ya todos los poderes que pueda conseguir en esta zona. O sea, que poco más voy a poder hacer. A lo mejor me he saltado alguna piscina en la que puedo bañarme con Banjo. Tendré que... Puedo ir volando para comprobarlo, al final me tiene que dar. Dos vidas, tres vidas, veintiocho vidas por un solo ataque que me como. Por lo menos aquí ya no me tiran bolas de fuego, es lo único, literalmente lo único que he conseguido hacer hoy. A ver, huevos de hielo. No podía funcionar, era demasiado fácil. A no ser que con Kazooie pueda activar alguna otra cosa a la vez. Para que Kazooie active alguna... Alguna cosa para que entre agua fría también al lago a la vez. No sé, qué demonios. Pero esto no tenía buena pinta para empezar. Eso de ahí dentro no tengo ni idea como lo podré conseguir. Y hay muchas zonas que aún no he visto. Debería dar una vuelta volando con Kazooie. Sería lo más inteligente. He encontrado un objetivo que hacer. Más o menos por aquí. No acabaremos muriendo. ¡Ah! esto conecta con el templo maya de la primera partida en la parte que puedo entrar transformado se puede cambiar de zona transformado entonces esto es nuevo y no es en la por lo menos voy a conseguir jugar al fútbol bien voy a poder entrar transformado con otra transformación en este nivel ya por lo menos sabemos el misterio de que hay una estatua maya en esa partida transformame en el oso enfadado de piedra porque tengo que ir a hacer turismo aparentemente al volcán ojalá fuera invulnerable a la lava con el puñetero piedrolo este sería un detalle porque no es el personaje más rápido del mundo no es el mejor pa' usar estadio de fútbol como hayan reciclado el minijuego del fútbol por fin podemos abrir esto que llegaba cerrado eones hola tengo que comunicarme con el representante de la tierra de fuego por algún motivo que me vas a decir bienvenidos a los campeonatos profesionales de fútbol del coliseo aquí nos gusta hacer las cosas un poco diferentes siempre gana la puntuación más baja estamos a punto de empezar los cuartos de final más juego de fútbol fantástico el minijuego favorito de todo el mundo pero ahora tengo que conseguir la puntuación más baja ahora soy portero y nada más tengo que colar y seguro que solo vale una puntuación esto ya no es la liga maya que gane el mejor piedrolo me estaba metiendo yo mismo tengo que colarle al resto de la gente que tiene un poco más de sentido y defender mi portería y se me había olvidado como se como se encestaba no, 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 no voy a defender mi portería ahora mismo no puedo perder soy el que me lo pierda tengo que colarle al amarillo en balón eh, dios me lo pueden quitar antes no antes eran totalmente inútiles están mejorando es posible voy a hacer de portero no están yendo a por mí para qué me voy a meter en sus trifulcas seguid así chicos buen trabajo genial ignorar ignorar al oso ignorar al oso me parece estupendo ah, se han pegado los cuartos de final ahora por las semifinales todas las fans se han reciclado wow, que violencia no me he acordado aquí dentro me tiraban bolas de fuego otra vez he estado todo confiado lo mismo de antes probablemente con bombas o con otra cosa estaba jugando con los grandes en la semifinal que gana el mejor piedro wow, vale ahora estos son de los empiezo con ahora son con rojas que te quitan puntos ahora sí que tengo que colar han cambiado un poco las mecánicas esto porque brilla más ahora sí que tengo que estar al loro joder ahora me atacan es un poco más difícil lo cual la verdad es que es bastante peor porque este mi juego no era de lo mejor del universo la verdad encima lo hacen complicado que lo hacen complicado porque me va a costar no sé si voy a poder ganar siquiera este puñitero partido gracias por el pase estoy empatado no puedo empatar no puedo empatar no vale empatar quiero jugar otra vez supongo ya que estoy aquí es nada más que para no volver que gana el mejor piedro esto es totalmente al azar si tienes la folla que te sacan los los balones cerca cojonudo si no complicado si me dejan un poco solo a lo mejor lo puedo hacer aquí parece que tengo un poco unos cuantos balones para mí madre mía tres balones yo solo que haces que estás aquí queriéndome robar el almuerzo me está bloqueando eso ha sido muy injusto a ver voy mejor que antes bastante mejor he tenido suerte esta vez que me salgan balones cerca y me ha tomado por culo y que están los tres peleándose entre ellos que por mí como si se sacan los ojos bien menos mal menos mal queda uno y van a meter las bombas otra vez seguro ha superado la semifinal y la final de fútbol del coliseo te espera y siguen siendo partidos a cuatro lo cual es súper extraño pero es el fútbol maya el que se juega aquí recuperar una transformación solo para esto es una pérdida increíble pueden haber cogido literalmente cualquier otra transformación hubiera sido mejor nunca será campeón es una mezcla me voy a quedar el balón rojo si no se importa me gusta ¿puedo estar en negativo? no he desperdiciado el balón rojo vamos a colarle a la gente vamos a meternos tos con el amarillo parece una buena esa cabrón traidor voy a coger las bolas rojas ellos ya se colarán entre ellos como antes creo que coger las bolas rojas va a ser la solución me cago he de compensar porque me están haciendo me están yendo tosa por mí ya está es un poco feo esto ya vale menos mal que sean peleantes bien bien ya está ya está ya pueden hacer lo que se haga el 2 me dice no no esta vez no bien 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 fuera adiós te declaro nuevo campeón de fútbol del universo mundial hay trofeo por supuesto creen que se acabó ¿cómo que creen? no va a haber más fútbol ¿verdad? me niego a jugar más a fútbol bastante saturación de fútbol me voy me voy de aquí me he enfado vale no espérate un momento ¿puedo ser piedro en esta partida ahora que he activado este transporte? lo dudo voy a ver qué piensa de la lava el piedro vale no le gusta especialmente tengo que comprobarlo vamos a hacer la comprobación de rigor como me dejaran salir a este mundo transformado en otra transformación que no sea la del mundo este quiere decir que han puesto algo en la otra punta del mundo que tienes que hacer con el piedro lo cual me generaría una depresión terrible porque vete y busca no tengo un interés especial en ser el piedro en esa partida se maneja súper lento y no sabe saltar es un piedro siempre me voy a todavía pienso en Kazui cuando te transformaba en cosas Mumbo qué tiempos aquellos tengo que ir a por Goomba que me des transforme de una vez para siempre no quiero volver a ser esto nunca jamás de los jamases y lo de los chetos ya iré a por los chetos eventualmente ya iré a descubrir qué chetos no los uso así que ya no tengo prisa en descubrir cuáles son los chetos vámonos 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 qué más puedo hacer primero voy a ir de este mundo evidentemente podría volver a la fábrica de Gruntilda no se supone que soy más pequeño con Banjo cuando hago lo de meterme dentro de la bolsa entonces voy a tener que ir a la tubería voy a tener que ir a la cañería esta de la parte de la nieve vale ya sé una parte a la que puedo ir tal vez y se supone que cuando hago lo de meterme dentro de la mochila ocupo menos y puedo entrar aquí vale no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil o tal vez sí y esta es la parte que veía donde me pude saltar ese charco cosa que no tenía que haber podido hacer porque tendría que haber utilizado el poder que acabo de conseguir lo cual me recuerda en la fábrica de Gruntilda tiene que haber para en la fábrica de Gruntilda había otra zona donde tenía que hacer esto o sea que tengo que volver a la fábrica en industria Gruntia hay nuevas cosas que puedo hacer y con lo de planear puedo llegar a el otro al otro tengo dos Jigis que puedo conseguir supongo que sean dos Jigis o un Jigis y otra cosa en la fábrica de Gruntilda voy a volver a la fábrica de Gruntilda y probablemente abriré la siguiente partida porque si hay algo más que pueda hacer aquí no se me ocurre que puede ser así que me despido del mundo de la lava por un poco para terminar el live stream voy me voy de aquí hace calor y eso y no se está a gusto a ver se llegaba a ver tiene que haber porque se llegaba desde un borde a lo mejor si lo miro desde aquí ahí arriba ahí arriba es donde tengo que llegar se llegaba volando desde fuera creo y tengo que hacerlo solo con Kazui así que solo con Kazui voy vale lo tengo lo tengo lo tengo no puedo llegar hasta ahí porque no puedo escalar paredes salvo que ahora puedo planear a lo mejor me sirve para llegar esta no es la forma en la que se supone que hay que llegar aquí pero me da lo mismo creo que debe ser tiene que ser por una de estas me arriesgaría a decir Kazui baja baja madre mía se cuesta más se cuesta más por hablar con Kazui solo no aquí había una hoja de chetos es por una de las es por una de las ventanas casi seguro 50% de probabilidades y que esto lo miro voy a probar por la principal pero creo que esta era distinta por algún motivo puedo llegar sin más si no la cago es aquí es aquí es aquí es aquí es aquí no perder mucho tiempo solamente 15 minutos para llegar hasta aquí que haya vídeo un momento eso de ahí es donde respawnean los enemigos van a haber enemigos solamente con Kazui que divertido si no toco el suelo a lo mejor no en cuanto entro en la luz alerta a intrusos se necesitan refuerzos para defender el tesoro de Grunty voy a tener que enfrentarme a estos 6 es como un jefe ahí tengo toda esta vida por favor por favor quitarme dos trozos de vida antes de tocar el suelo puedo tirar huevos ¿por qué no estoy tirando huevos? activa nutriciantes hay que tirar huevos puede ser que haya mucho retardo en el chat es lo más normal tengo que volver ahí arriba bueno por lo menos ya sé cómo incluso si consigo unas botas llego antes suficiente va a ser un poco más difícil de lo que esperaba tanto retardo ahí en el chat ha empeorado desde hace antes era medio minuto ahora es 3 minutos no puede ser un segundo mierda tenía que intentarlo oye que me vengan a atacar al huevo pequeño allá ellos eh chicos darme un abrazo uno menos por lo menos algo he hecho ¿por qué no? que es lo que puede pasar vaya que falle el huevo os voy a campear desde aquí si no os importa wow va a ser más fácil decirlo que hacerlo respawn kill respawn kill esa granada ha matado a 3 el intruso ha derrotado a los y tintops no ha recordado el nombre el tesoro se ha perdido wow era mi última granada eso ha sido suerte coge lo bien 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 fantástico y puedo planear hacia abajo tranquilamente el poder de planear está muy cheto ah bueno claro el vídeo de youtube tiene más retardo que el de twitch eso es cierto si utilicéis el chat de twitch y veis el vídeo en youtube seguramente no tenéis mucho más retardo porque en youtube tarda más en procesar el vídeo no tengo que irme tengo que encontrar la piscina esta para bañarme con banjo sabe dios donde estará de ácido mira que esto lo hice la semana pasada dos veces la semana pasada y la semana anterior no recuerdo los sitios a ver hay una piscina aquí pero no es esta porque esta ya la hice de formas que no se suponía que lo podía hacer vamos a ver aquí si vengo con banjo tranquilamente había un jingui que conseguí de formas no intencionadas digamos pero a lo mejor ahora puedo hacer algo más ya que tengo el poder que se supone que tenía que usar aquí como por ejemplo echarme una siesta sin venir a cuento uuuh nuevo esto hay otra zona donde hay agua tóxica el problema es que no recuerdo como se llega hasta allí y una cosa como vuelvo a salir como salgo de aquí una vez que he hecho esto como se supone que tengo que salir porque esto me devuelve al principio vaya es más complicado de lo que pensaba o sea no en realidad ya llegué ahí o sea es tan fácil como como desafiar al sistema simplemente haciendo dando saltitos si consigo caer bien y no como las piedras claro es tan fácil como hacer así en todo momento cosa que no se supone que tenía que hacer ese del ventilador gigante puede ser porque es una de las últimas cosas que descubrí tendría sentido pero voy a recorrerme a lo mejor por aquí puedo llegar también quien sabe parece que interconecta no me saca para fuera entonces tengo que ir al jefe vale fácil vale estoy aquí al lado estoy aquí al lado da tiempo está hecho ya está hecho ya que no conda el pánico madre mía seguro que me falta alguna pieza o sea no una pieza sino seguro que me falta alguna algún trozo del panal o algo nada más que para tener que volver a esta partida cosa que la verdad no me hace la mayor ilusión del mundo tenía que haber otra salida como por ejemplo ahí vale es aquí es aquí seguro es definitivamente aquí y quiero un hijo gracias bien bucea en la mierda banjo bucea tiene que ser gracias gracias a dios dejadme compro una cosa mira que si que me dejan salir no como por el otro lado ver totales industria grunty mierda me falta una hoja de chetos y un panal de vida y en pico fuegolados me quedan cuatro y todavía un jinjo que seguramente podía haber conseguido y me he saltado totalmente porque se me haya olvidado y seguramente lo viera una hoja de chetos no he terminado industria grunty me faltan dos cosas que sabe dios donde estarán de todas formas lo considero una victoria parcial por lo menos ojalá no tuviera que volver aquí pero tengo que volver aquí no se puede ganar siempre voy a desbloquear la siguiente partida porque ahora mismo me he quedado sin opciones yo creo en la en la partida de fuego y hielo ahora mismo me totalmente perdió no he visto nada más que pudiera hacer así que lamentándolo absolutamente nada vamos a abrir la siguiente partida cuando encuentre la forma de salir de aquí claro la parte del no he encontrado gobi al final muchas cosas faltan joder voy a desbloquear la siguiente partida que Jigis va a tener seguro de sobra y creo que la partida que voy a desbloquear ya es la última partida ya veremos si me doy cuenta de algo que me faltó no es por aquí la hago directamente entro a la siguiente partida directamente el próximo día la próxima semana o la otra porque ya sabéis que va a haber una semana de parón o o vuelvo a la partida esta puli 700 puli 700 puli 700 mil de Jiggy Wiggy no sé que demonios estoy haciendo parece de hielo también la partida siguiente o solamente como que no no aceptaré ninguna la primera no va a ocurrir tampoco es que vaya a faltar tiempo coge la pieza bien bueno parece de hielo la partida ahora que la estoy viendo así más completa la imagen dos partidas de hielo ¿era realmente necesario? habéis completado desafío así que el altísimo os mostrará el camino creo que solo hay ocho partidas puede que haya nueve y me lo estoy inventando no lo sé hay una forma de comprobarlo me dirá si hay otro desafío o no hay ningún otro desafío contemplad la fuerza del poderoso Jiggy Wiggy esto parece distinto la forma de abrir el nivel ¿dónde está? por cierto me interesa muchísimo en la grieta misteriosa era el nivel como de las nubes este parecía que había que subir por aquí guay probablemente tal vez burbujicas vale vale pues al nivel de las nubes probablemente sin duda sois los elegidos hay otra partida más para encarar el desafío nueve de Jiggy Wiggy artista no va a ser hoy demasiado desafío me parece el desafío nueve de Jiggy Wiggy ya es solamente para los maestros los maestros con cinturón negro por lo menos en Jiggy Wiggy que no solamente es una secta sino que también es un arte marcial y no estoy preparado ya digo me voy a meditar un año a las montañas y a lo mejor el próximo día hago el desafío 800 de Jiggy Wiggy así que nada vamos a cortar aquí voy a ponerlo en pausa incluso el próximo día la próxima semana más nada más nada más venga vamos a cortar ya que si no nos enrollamos vamos a cortar vamos a cortar ya vamos a cortar ya